19 años en la institución, así que, pero siempre con los valores presentes de la escuelita. ¿Qué significa jugar un clásico? ¿Cómo lo jugabas de pibe? Y es, desde la semana previa es algo especial, al menos lo sentí así, saber que enfrente está la camiseta de libertad, a uno lo pone en otra situación, lo hace... ¿Tiene una motivación especial? Sí, totalmente, y es lo que tratamos de bajarle a los chicos, que lo vivan de esa manera. ¿Cómo lo vivías así? Sí, 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 yo siempre pongo el ejemplo de que enfrente tenía a Franco D'Antoni, que es primo, y ese sábado, ese domingo, no nos conocíamos, pero había que vivirlo así, si realmente uno defiende los colores que lleva puesto, se tiene que vivir de esa manera. ¿Cómo era el clásico en ese entonces, futbolísticamente? Digo, desde novena a quinta, por ejemplo, ¿había supremacía de unión sobre libertad, inversa o parejito? Tuvimos la fortuna de que en novena a sexta éramos superiores, teníamos un buen plantel conformado, y después se emparejó, se emparejó quinta, reserva, primera ya de otra historia, pero se emparejó, libertad, ganó experiencia, ganó jugadores también que buscó en la zona, y se hacían partidos mucho más trabados, más duros, como suele ser hoy también. Por todo ese trabajo de inferiores, un día llegaste a primera edición, también tuviste tu oportunidad, otro día te fuiste, pero otro día volviste, y hoy estás trabajando en inferiores. Contále a la gente qué estás haciendo y qué categorías tenés. Hoy estuve de siete años en infantiles, dejé en la pandemia, y este año me tocó subir a inferiores, estoy en octava división, chicos de categoría 2010, 14 años. ¿Qué se le dice, qué se le habla a un chico de 14 años? Sobre todo el valor del grupo, trato de que más allá de que entren 16 a la cancha los sábados, que el grupo se mantenga, que sean unidos, que tienen todos para el mismo lado, porque cuando se necesita uno tiene que estar y que se formen, que se formen en el club, que sean parte del club, que se sientan contenidos sobre todo. Y esta es la última, Rami, subiste muchos años en infantiles, como me decías, llegaste a inferiores, ¿cómo lo ves a unión en inferiores? Bien, bien, tengo la suerte de que los chicos que hoy me toca dirigir los tuve desde los cinco, seis y nueve años. Ah, los conocés, ¿y ellos te conocen a vos? Y ellos me conocen a mí, y muchos de los que hoy están en inferiores también pasaron como con Gastón por nuestras manos, por nuestras palabras, por nuestro poco o mucho que sepamos, pero lo que pudimos bajarle hoy lo estamos viviendo en inferior y se ven buenos chicos, buena categoría, buenos equipos y ojalá esto pueda seguir así. ¡Gracias!